¿Cómo estás, Manco? Ajá, Reinaldo, háblame de este proyecto. Este proyecto es el proyecto que se llama San Agustín Guaguancó de Colores, Recuperación y Rehabilitación de Nuestros Espacios Físicos, la recuperación de nuestros espacios culturales. De lo que se trata es un proyecto manejado desde 100% San Agustín, es un proyecto que en este momento lleva el apoyo de la alcaldía de Caracas, un proyecto ideado en el barrio San Agustín para recuperar nuestros espacios, para recuperar los espacios que hablan de nuestra identidad, que construyen nuestra identidad, los espacios donde vivimos, los espacios donde andamos. Creemos fielmente en la militancia por la belleza, somos militantes de la belleza y creemos que la belleza transforma a todo. El arte y la cultura, herramienta para la transformación social, y desde allí trabajamos. Guaguancó de Colores, un proyecto que nace en el año 2016, con la necesidad de rehacer el mural del Grupo Madera, el mural histórico del Grupo Madera, que se hace en 1980, cuando sucede la tragedia de los compañeros del Grupo Madera. Cuando se restaura el Teatro Alameda, cuando se recupera el Teatro Alameda, se restaura y el mural está en muy malas condiciones. Las paredes están completamente levantadas y hubo que sacar el mural. Se rehace una mesa de trabajo y de esa mesa de trabajo se plantean varias organizaciones de nuestra comunidad rehacer el mural del Grupo Madera. Luego nosotros pensamos, vamos a hacer el mural, pero vamos también a recuperar toda la plazoleta de la Fisca de Marín. Entonces hay que recordar que la plazoleta de la Fisca de Marín es un espacio icónico de toda nuestra comunidad. Este pedacito de calle interna que le decimos la plazoleta de Marín vio nacer el proyecto Guaguancó de Colores, un proyecto que ahora, cuando nace, Fío de Tumango, cuando nace se llamaba Marín Guaguancó de Colores. Luego lo pasamos a llamarse San Agustín Guaguancó de Colores porque tenemos ubicado, identificado y trabajado ocho espacios a recuperar en nuestra comunidad en el marco del Plan 100% San Agustín Marca Parroquia 2030. Un proyecto de gestión impulsado desde el barrio con el apoyo en este momento de la alcaldía de Calacha pero con muchos otros apoyos que vienen por allí porque este barrio lo recuperamos entre todos y todos. ¡Gracias!